Buenos días amigos, buen día en el día de San Cayetano, o sea que la gran parte de nuestra sociedad es creyente y le pide a San Cayetano ser el patrón del trabajo y hoy, como decía Néstor en la introducción, tiene más significación. Una porque lo que había dicho en realidad el Observatorio de la Pobreza de la Universidad Católica Argentina lo corroboró el gobierno, 55% de la pobreza, 7 de cada 10 chicos son pobres. Bueno, este nivel que nos ha llevado, este gobierno, el gobierno Milet, en 6 meses, no podemos tomar diciembre porque diciembre todavía, los primeros 9 días estuvo el inútil de Alberto Fernández, pero este gobierno en 6 meses aumentó la pobreza a casi 10 puntos, casi 10%. Bueno, esta situación en ese marco es que charlamos hoy. Está bien, y creo que hay que tirar todos los datos sobre la mesa a ver si generamos entre todos las marchas, la protesta, todo lo que se pueda hacer y con la información de los datos que se tienen y que son objetivos, generamos que la política, que viene muy atrasada, porque todos nos quejamos o se quejan de que la CGT tal o cual cosa, que esto, que el otro, que en todo nadie va a la calle. Bueno, una vez que va a la calle, la política no se pone a la altura de la demanda que necesitamos para que haya una discusión política que avale las marchas, las protestas y los números, porque son cada vez más terribles y además con esta entrega de soberanía que a mí me duele mucho, que es esto de que se va el oro para afuera y lo empeñan. Pero bueno, vamos a arrancar con tu columna, porque hoy te cuento y le cuento a los oyentes, está operando técnicamente Federico García Blas, así que vamos a ir acomodándonos en el programa para poder salir de la manera más eficiente, para que ustedes puedan escuchar. Y lo más importante que tenemos después de las 10 de la mañana es escucharlo, Roberti. Métale, Roberti, después buscamos el tango. Bueno, mirá, acá hay un marco de una pelea en los grupos de poder, en los sectores de poder. El poder, digamos, extractivista y hasta agropecuario exportador, hoy el agropecuario es muy venido a menos, pero sobre todo el sector extractivista que se hizo aprobar la ley base, fíjate que la semana pasada se reglamentó de la ley llamada base y punto de partida, etcétera, etcétera, se reglamentó todo menos el régimen. ¿Por qué no es un régimen de incentivo a las grandes inversiones que tiene esta vía fiscal por 30 años, no le obliga a liquidar los dólares de las exportaciones a partir del quinto año, justicia y injusticia extranjera, reglamentación propia? Bueno, todo este desastre que se rige este enclave africano, con perdón, de los países africanos en Argentina. ¿Por qué no se reglamentó? Porque acá hay una pelea muy fuerte entre el gobierno, entre el gobierno, mi ley es la cara visible, pero en realidad el capital financiero que representan Caputti o Boussili, como muchas veces lo hemos hablado, y el club de petróleo. El club de petróleo no es solamente Roca, que es el que sale a hablar. Recordemos que en el club de petróleo está Bulgaroni, está Rodríguez Rey, que es uno de Plus Petrol, está Eduardo Gumequian con compañías generales de combustible, y las empresas extranjeras, Chevron, Apache, Total, la ExxonMobil que se quiere ir, la ExxonMobil que se quiere ir, se ofreció para vender, y ahí ingresan ahora los Pérez Compán, ofreció vender varias concesiones que tienen Vaca Muerta. Bueno, esta es una pelea, una pulsada muy fuerte, mientras los primeros, el RIGI, quieren devaluar, cuando Paolo Roca dice que no tienen crédito, es mentira, ellos no necesitan tener crédito, no traen dólares porque los dólares están atrasados, ellos quieren la devaluación antes para que cada dólar que traiga valga el doble. Ellos quisieran un dólar de 2.000, 3.000 pesos, por decirte un número, no un dólar como está el mayorista a 933 pesos, no quieren ese dólar. Ellos quieren un dólar por lo menos que valga el doble o el triple, o más. En cambio el capital financiero, que ingresó fuertemente con este gobierno, recordemos la complicidad del gobierno anterior, es porque el déficit fiscal, que dejó masa, que dejó en realidad todo el gobierno de Alberto Fernández, fue el 5,13% del PBI. El número no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Hacienda de la Nación, equivalente a 24.650 millones de dólares. El número no lo pongo yo, lo dice la Secretaría de Hacienda. Tengo que decir que la Secretaría de Hacienda es la misma que estaba con Raúl Rigo. Están los mismos directores, los mismos jefes, los mismos empleados, todo igual. Lo que hizo Carlos Guberman, que es el que nombraron en reemplazo de Raúl Rigo, es traer su propio staff, pero dejó los mismos técnicos, todo igual. Y reconocen, ellos sabían que estaban en déficit. Es más, los números preliminares nos daban un número cercano a eso. Bueno, se arrancó ese déficit. Y que hizo este gobierno, lo convirtió en deuda pública. O sea, todo ese déficit, en vez de averiguar, llamarlo a Massa y auditarle, decirle, escúchame, Massa, ¿por qué dejaste semejante deuda? Explícame por qué. No, agarraron, y eso sí que es negligencia en la función pública. Lo que hizo Massa, y lo que hizo todo el gobierno de Alberto Fernández, es negligencia en la administración pública. El COVID solamente le permite justificar a los humos 1 o 2% del Producto Bruto, y a los humos. No, casi 5 puntos como dejaron. O sea, esto es así. Pero, no solamente no lo auditó, sino que encima la titularizó, como dice Pablo Quirnos, el secretario de Finanzas. Lo convirtieron en título del Tesoro de la Nación, que hoy es una deuda impagable. Por eso la deuda, tenemos récord, récord de deuda. En ese marco, el gobierno Caputo-Auxilio pretende seguir con la bicicleta financiera. Pretende seguir diciéndole, vamos a seguir devolviendo un 2%, pero para que ustedes no se vayan. Si lo prometió Vladimir Wernick el 16 de julio, el vicepresidente del Banco Central, no a los grandes, que los grandes ya lo saben y juegan en consonancia, no a Blagro, a Vanguard, no a ellos, pero a los más chicos, compañía de seguro, fondos de pensión, bancos, más chicos, más son los monstruos con respecto a nosotros, pero más chicos que los grandes monstruos que ya tenemos adentro, les prometió a Vladimir Wernick que iba a ir sacándole la plata por el contado con líquido que están haciendo. Entonces, en ese marco, en esa pelea, el gobierno sigue laudando a favor del capital financiero, y por eso que Roca salió a hablar y a marcar la cancha diciendo, bueno, si esto es así, no cuenten con nosotros. Esta es la declaración de guerra del grupo. Por supuesto, ellos también están asociados con el capital financiero, pero quieren ser primero ellos. No están dispuestos a que el capital financiero no lo deje sacar la rentabilidad que ellos piensan sacar del RIGI. No están dispuestos a que el capital financiero le aborte el RIGI, el régimen incentivo a las grandes inversiones. No están dispuestos a eso, y por eso la puja. La puja va a ser muy fuerte. Ahora te digo, es muy fuerte. Ahora te digo, el gobierno, la dupla Caputo-Ausini tiene toda la de perder. ¿Por qué? Una que hay, como dijiste vos, hay una fuerte caída a las reservas internacionales. Tengo los datos nada más que oficiales. Al 1 de julio la reserva bruta era 29.615 millones de dólares. Al 1 de agosto, 27.069 millones de dólares. Y eso que en el día de ayer le pagaron, recién ayer le tenían que pagar el 1 de agosto, no le habían pagado los 820 millones de dólares que había que pagarle intereses al fondo. Se ve que negociaron con Cristian Enxorceva, por eso fue Caputo a Río de Janeiro cuando se hizo la reunión de los G20 para negociar esto. Estamos 2.546 millones de dólares abajo. 2.546. Se están perdiendo reservas internacionales. Es por eso que el gobierno hace esta barbaridad que denuncia, y que acaba de decir vos también, Néstor, que denuncia a la asociación bancaria de entregar oro por 1.175 millones de dólares. Un cuarto de las reservas de oro ya fueron giradas en cuatro viajes, dice la asociación bancaria. Dos en junio, uno el 29 de julio, y otro el lunes 5 de agosto. Giraron 1.175 millones de dólares en oro. O sea, encima, el capital financiero está vendiendo la nuestra. Las reservas internacionales la dejan, y no sabemos en dónde, porque ni siquiera contestaron. Se agarró una argucia jurídica para demorar 15 días más la respuesta. 15 días más para demorar para hacer la respuesta. No le contestaron, o sea, ¿a dónde van? Si va a un banco a Inglaterra, todos recordemos que es un estudio inglés, el que está haciendo el juicio a YPF, y pueden borgar ese oro. Va a Inglaterra, no sabemos si va al banco vacilada, ella a Suiza, o se cae en un banco inglés, y van a bienes ingleses. Bueno, toda esta barbaridad que estamos viviendo, es nada más que para darle la salida al capital financiero que ingresó en los primeros meses del gobierno de Milay. Ay, parece que lo perdimos al querido Horacio Robeli. Yo estoy, yo te escucho bien. No te estoy escuchando. Néstor, yo te escucho, yo no sé si me escuchan a mí, pero yo te escucho. Hola, hola. Yo, Néstor, a vos te escucho perfecto. Ah, bueno, yo te perdí entonces. Dale. Continúo. Sí, sí, continúa, continúa, ahora te escucho bien. Se debe haber perdido por un instante. Es una fuerte disminución de reservas internacionales, por eso están prendando el oro, están dando encauciones. Ellos lo llaman repro, pero ese repo es una caución de nuestros dólares, que lo vamos a perder. Un cuarto de las reservas internacionales de oro, 1.175 millones de dólares dado en garantía para obtener créditos, y de esta manera pagarle dólares a los que se quieren adquirir. Eso es lo que están haciendo con nuestros dólares, con nuestras reservas. Después tienen un déficit fiscal, porque ellos habían previsto en el decreto 9.24, el presupuesto de necesidad de urgencia, el presupuesto 20.24, que estarraba el año con un déficit de 7.000 millones de dólares. Bueno, va a ser mucho más, porque se le está cayendo la recaudación. Julio demuestra que está cayendo fuertemente la recaudación, y en el IVA, que es el principal impuesto, IVA y ganancias son los dos principales impuestos, son los dos que más se cayeron. Está disminuyendo el nivel de actividad, y esto hace que se caiga la recaudación, obviamente. Entonces, tienen menor recaudación, por lo cuanto el déficit va a ser mayor que los 7.000 millones de dólares que ellos dicen de déficit. Y después tenemos el problema de los pagos de la deuda, grandes vencimientos de deuda. En pesos, según la Secretaría de Finanzas, estudios privados que he leído dicen que es mucho más, pero la Secretaría de Finanzas dice que hay que pagar. Desde agosto hasta diciembre hay vencimiento, no hay que pagar, porque podés renegociar con sus tenedores, pero vas a negociar con un costo. 22,7 billones de pesos de títulos en pesos ajustables, 22,7 billones son 22.700 millones de dólares, y a su vez te ves pagar en títulos en dólares, entre ellos están los tramos de capital que se le debe a los bonitas, y los intereses, y la refinanciación, y siempre y cuando se refinancia el capital del FMI, 6.300 millones de dólares. O sea, están ahogados por la deuda, y no tienen recursos, y el capital financiero se quiere ir. La pelea entre el capital financiero que se quiere ir, porque ya quiere que su ganancia se convierta en dólares, y el club del petróleo que quiere devaluar ya, para poder traer los dólares y hacer este plan de saqueo que tienen, es el contorno en el cual vive el pueblo argentino, con los niveles de pobreza que reconoció ahora el INDEC del 55% de la población. Ahora, esto se da en un contexto mundial donde también estas presiones se están jugando. El otro día lo escuchaba a Tilio Borón, no hablando estrictamente de economía, pero dice que esta aceleración que se produce con el tema de Venezuela, las guerras, están en búsqueda de una mayor concentración, y asegurárselos tantos en una disputa internacional que ya no tiene demasiados parámetros, digo, se rompen todos los esquemas, no solo los de Venezuela, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Inglaterra, digo, la situación mundial que rodea esto, que le da contexto a este quilombo en la Argentina, no es de lo mejor tampoco, no hay ninguna estabilidad. Pero seguro, la Argentina está en una situación de extrema debilidad, por lo que contamos, tiene fuerte vencimiento de deuda, tiene una fuerte deuda, la mayor deuda pública la tiene, la tenemos con Milley, o sea, la mayor deuda pública de toda la historia nuestra, casi el 95% del PB, ni en los momentos, ni en el 89, ni en el 2001, tuvimos el nivel de deuda que tenemos ahora. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, sí, ahora te escucho bien, de ratitos te perdía, pero bueno, por eso. Yo siempre te escuché bien a vos, espero que los oyentes nos escuchen bien a los dos. Sí, sí, me dice Federico que va bien. El nivel de deuda que tiene la Argentina en este momento, la mayor de toda la historia argentina, el 95% del Producto Bruto Interno Argentino, el 95%, a junio, todavía no tenemos el dato de julio, pero vamos a aplicar en una semana más, pero a junio, el 95% del PBI nuestro es deuda. El 95% del PBI, y a su vez no tenemos reservas internacionales de libre disponibilidad. El mismo Vladimir Wernig, cuando fue a Estados Unidos, a Nueva York, reconoció que terminamos el año con reservas internacionales negativas en 3.300 millones de dólares, dijo él, va a hacer más. Cualquier estudio privado, reconoce que va a estar arriba de 5.000 o 6.000 millones de dólares de reservas negativas. O sea, que estos trajeron dólares para hacer una bicicleta financiera, hacer la ficción que financiaron el déficit fiscal de masa. Financiaron el déficit fiscal de masa. Financiaron la conversión de las LELIC en títulos de deuda del tesoro. Ellos trajeron los dólares para comprar todo eso. Pero ahora se quieren ir. Y el efecto ida, en un momento, como decís vos, en un momento de crisis internacional, se aceleran los tiempos. Porque hay una cosa que le haya creído a Caputo y a Bousili, que no, yo voy a seguir con este sistema hasta fin de año. Eso es lo que le dijo Vladimir Wernig a estos carteles. No, no se preocupen, vamos a seguir con una devolución del 2% mensual y ustedes van a dar más plata, porque la inflación va a ser siempre mayor que eso. Ustedes están ajustados por inflación. Se van a ir y van a dar más plata. Le pedimos paciencia y que salgan sistemáticamente. Eso es lo que les puede decir Vladimir Wernig el 16 de julio. No a los grandes que ya lo tienen convencido, porque los otros tipos ven como los grandes operan. Ahora a todos no le creen. Porque hay uno que lo grabó, uno que lo graba a Vladimir Wernig hablando en perfecto inglés, prometiéndole esto. Cuando él le promete que van a poder salir, reconoce que de acá a fin de año, de acá a fin de año van a terminar la Argentina con reservas negativas entre 1.300 millones de dólares. Va a ser más. Pero a confesión de parte del leo de prueba, hacemos semejante ajuste, nomás que para blanquearle el déficit fiscal a masa, hay unos casi 25.000 millones de dólares, y para blanquear la conversión de la bomba a la LIC, ahí son 52.000 millones de dólares, 52.000 millones de dólares más 25 para los intereses. Esto es lo que ha acrecentado la deuda, que a junio va a ser mayor en julio, es de 442.505 millones de dólares. La deuda más grande de toda la Argentina se incrementó en el mes de junio, en total, porque se incrementó en junio, en 71 millones, y tenemos una deuda de 442.505 millones de dólares a junio del 24, y va a ser mayor cuando sepamos los números de julio. Tal vez estemos en 450.000. Y el PBI nuestro que desciende fue 480.000 años pasado, y este año vamos a caer 4 o 5 puntos más. O sea, va a ser 470.000. Va a sacar cada 100% el total de la deuda cuando termine el año con respecto al PBI. Este es el gobierno que nos deja mi ley. Y como decís vos, tanto los gremios, tanto la CGT, como el sector político, han guardado un cobarde silencio, una cobarde nulidad de actividad, hasta hoy. Lo que lo hace mucho más grave, porque la gente ya no puede comprender, y si alguien quiere plantear una salida diferente, tampoco la encuentra en el tablero político. Entonces, es nada más que aguantar y no saber realmente cuándo termina esta debacle. Mire, y además, si va a producir algún hecho político rimbombante, es por esta interna, no porque haya una resistencia que ponga en riesgo la gobernabilidad, entre comillas, de mi ley. Lo que pasa es que mi ley no puede seguir en el gobierno, no puede seguir esta... Están jugando los dólares, están los niveles de pobreza, aumentaron 10 puntos los niveles de pobreza, casi 10 puntos. O sea, la pobreza pasó a ser el 55%, lo reconoce ahora el INDEC, en el primer trimestre. Sí, 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 está claro. Y había sido el 45,2% cuando se fue el inútil de Alberto Fernández. Casi 10 puntos aumentan la pobreza en 6 meses, en un semestre, y acá todo el mundo con los brazos cruzados. Tenemos que estar usando el oro nuestro. El oro es nuestro. Antes que venía mi ley, el oro estaba. Había reservas internacionales en oro por 4.700 millones de dólares y estos prendaron un cuarto de esa cantidad, 1.175. Se pagan con el oro nuestro. Nos endeudan. Deuda récord. Y tenemos niveles de pobreza récord, falta de trabajo y aumentan los precios todos los días. ¿Cuál es la misión que tenemos que hacer? Hay que pedir... Lo que pasa es que tenemos legisladores corruptos como son los 134 diputados y los 38 senadores que votaron al RIGI. Legisladores corruptos. Hay que pedir una asamblea popular ya que la población sepa esto. Que esto nosotros estamos contando como algo, como una catástrofe, como si fuera una... Puede evitarse si la población toma conciencia del saqueo que significa este gobierno. El saqueo que significa este gobierno y que cualquiera de las propuestas que nos hacen son malas para el pueblo argentino. Eso debería ser la consigna de la CGT. La CGT tendría que ser esa consigna. No pueden utilizar nuestro oro. No pueden empobrecer más a la población. Ellos decían... El tarado de mi ley dice no se puede, la gente no es tan tonta como para morir. Va a encontrarse como... Bueno, se muere la gente de hambre y de frío porque... Por la pobreza que tenemos. Esto es lo que no se dice y esto es lo que tenemos que decir. Y lo decimos, por lo menos en esta radio y en estos... No, seguro, patriótico lo de Radio Rebelde. Patriótico y honesto. Ante la cobardía y el silencio cobarde y miserable de la gran mayoría. Y los medios cómplices, porque los medios que dicen ah, está bajando la inflación. Los clarines en la nación y toda su repetida son cómplices de esta nueva década infame que estamos viviendo. Así es. Bueno, gracias Horacio. No sé si lo tengo ahí a Federico. Te pone un tango de despedida y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Ojalá que salga bien la marcha de hoy. Muchísimas gracias.